de alguna manera con la resolución de algunos planteos presentados. Allí está en Dolores, desde temprano en la mañana, alguien que como pocos sabe de este caso porque lo ha cubierto desde el comienzo, Leo Doy. Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Sí, estamos aquí en Dolores, en Belgrano 141, donde está el Palacio de Justicia aquí de Dolores, donde está el Tribunal Oral Criminal Número 1, donde se lleva adelante esta primera audiencia por el asesinato de Fernando Baezosa. Ya están allí los ocho rackers, también acusados, que llegaron bien temprano con un operativo también muy importante, el servicio penitenciario bonaerense. No pudimos verlo nosotros de manera directa, pero sí en el momento en que ingresaban al tribunal y estaban conformados allí en dos filas. Y también bien temprano fueron llegando los padres de Fernando, Silvino y Graciela, que con todo el dolor que vienen acarreando durante estos tres años, donde la vida les cambió totalmente, pudieron decir unas palabras antes de ingresar al tribunal y empezó todo lo que tiene que ver con el desarrollo del juicio. Primera parte, la lectura de los lineamientos, que tiene que ver con una descripción que cada una de las partes tiene acerca de los hechos, cómo ocurrieron. De eso se trata los lineamientos, que después van a tener que demostrar a lo largo de todas las jornadas de este juicio, que van a llegar casi hasta final de enero. Bueno, allí tuvo la oportunidad el fiscal, después tuvo la oportunidad por parte de la defensa de la familia, Fernando Burlando, y después Hugo Tomei, donde empezó a describir y a pedir por lo menos la suspensión hasta aquí del juicio, por eso se produjo el cuarto intermedio que vos recién contabas, que ahora se retomó la audiencia y se desestimó esa posibilidad. Bien, ahí estábamos viendo dentro del tribunal lo que está sucediendo, ahora vamos a ir justamente con el audio allí adentro, pero digamos, ¿se va a romper, crees vos, el pacto de silencio? Mirá, durante tres años, Javi, desde aquel momento, mirá, cuando a mí me tocó estar en Villa Gesell, hubo silencio total. En principio eran 10, después recordemos que dos fueron sobreseídos y ninguno habló, y desde el momento que tomó Tomei la defensa, porque primero estaba la defensora oficial, y después vino Hugo Tomei, que es el único defensor de los ocho, desde ese momento nadie emitió ninguna palabra y durante estos tres años dijeron, bueno, quizá viene la etapa del encierro, de pasar a un penal donde estuvieron en la alcaldía, primero aquí de Dolores en la unidad 6, y después pasaron a Melchor Romero, bueno, allí capaz que se rompe este pacto de silencio, no sucedió en ninguna de esas oportunidades, creo que si llegaron hasta acá, de este modo va a ser muy difícil que eso suceda acá en el juicio. Claro, yo lo que decía, hoy estaba pensando en la red a la mañana temprano, en la radio, digo, el abogado lo que logró es que todos sus defendidos se hayan mantenido en silencio, así que no hayan declarado. Yo creo que es una estrategia, obviamente, para ver cómo se desarrolla el juicio. Les debe haber dicho, a ver, espere, no hable nadie, vamos a ver cómo se desarrolla el juicio y después tenemos una estrategia para que cada uno haga algún planteo y de esa manera ir bajando lo que es la carga de la pena o de la condena en suspenso, en previsión. Sí, Javis, yo creo que por dos partes. Una está haciendo lo que López está haciendo ahora, me parece la primera parte de la estrategia, que tiene que ver con una defensa técnica. Plantear todas las nulidades posibles para voltear el juicio, por decirlo de manera vulgar. Ahora pidió la suspensión y tratar de anular todas las medidas de prueba, todo lo que pueda. Si eso no sucede, como ya la primera por lo menos falló, que es la continuidad del juicio, va a ir por la reducción de la pena. La expectativa de por lo menos de lo que están acusados hasta aquí es de una prisión perpetua. Ahora, lo que va a intentar probablemente va a ser después bajar la pena y probablemente ahí se va a diversificar el rol que ocupó cada uno y la pena que le corresponde. Tal cual. Vamos a recordar, Leo, que vos lo llevaste muy bien el caso desde el comienzo. Yo sé que es duro de contar, los padres ya lo han escuchado infinidad de veces, pero ¿cómo fueron los golpes que recibió Fernando a propósito de esto? Incluso la marca de la zapatilla que le quedó entre la cara y el cuello. Mirá, Javi, aquella noche entre las 4.41 y las 5, que es el momento en que se producen los hechos, se da esa discusión dentro del EBRIC. Uno sacado por los... Fernando, junto con sus amigos, sacado por la puerta principal, de una manera casi amistosa, te digo, porque se termina, está en la imagen, se termina saludando con el personal de seguridad y por el otro, la cara contraria, que salen por una zona de una entrada auxiliar que pasa por la cocina y se los ve al personal de seguridad del EBRIC, sacándolo hasta con una llave a los 8, a los 10 en ese momento, Rackberg, ¿sí? Y allí, ¿qué sucede? Se van, van hasta la esquina. Ahí es donde la fiscalía entiende que se juntaron para planificar el ataque. Fernando cruza, se compra un helado y se sienta en un cantero de un árbol, frente al boliche. Un poquito, algunos metros más, sus amigos. Y ahí es donde a pocos minutos dan la vuelta los 8 y van 5 directamente sobre Fernando y otros 3 golpean a los amigos para impedirle que llegue la ayuda. Los golpes, el primero, que hay dos muy complicados en este sentido, es Ciro Pertossi y también Máximo Thompson. Ciro Pertossi es el que le pega la primer piña en la cabeza por detrás. Por eso la alevosía, porque él no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Él estaba de espalda, lo atacan por la espalda, le pegan una primer piña, cae y en el momento de caer empiezan las patadas. La patada aparentemente mortal es la que le da Máximo Thompson, que deja una marca en el rostro de Fernando, que después se va a comprobar con una pericia que se llama escopométrica. Pero allí se produce una hemorragia en la parte cerebral de Fernando que genera un shock neurogénico, se llama en la parte pericial, que le va a generar una descompensación general que en ese momento lo lleva ahí a la muerte. Es decir, fueron patadas y golpes muy duros los que recibió. Eso se va a ventilar durante el juicio oral y público que está comenzando. Y mirá, te vamos a mostrar porque está hablando en estos momentos. Acá lo ves a Fernando Burlando, además de algunos asistentes del bufé de abogados de Fernando Burlando, y a Fabián Améndola, que es quien tiene la palabra ahora, que son los abogados representantes justamente de la familia de Fernando. A ver qué está diciendo el doctor Améndola. Vamos. ...tenga su propia posición y en la provincia de Buenos Aires está previsto para determinados casos la acusación particular. Entonces digo, todo este planteo en realidad es una forma de dilatar el inicio de este proceso y debe ser resuelto indefectiblemente sin más dilación y ordenar que el proceso se comience como corresponde. Señor presidente, y en ese mismo sentido, siendo que el objeto precisamente de la situación que en este momento estamos tratando es la estrategia del caso, los lineamientos, yo quiero hacer una pregunta al tribunal que tiene que ver con una manifestación que hizo el colega. El doctor Doméi dijo, no tengo teoría del caso. Lo expresó, quedó grabado, seguramente se puede corroborar, pero no tener teoría del caso en esta instancia y en estos momentos a mí no me permite concluir otra cosa intelectualmente que pensar que los asistidos precisamente por el doctor Doméi están en un flagrante estado de indefensión. Es una de las nulidades. Yo lo tengo que aclarar en este momento, doctora, yo no voy a tener otro momento. Bien, pero limitemos no, a ver, estamos tratando la nulidad articulada por la defensa. Si usted tiene una nulidad que articular, plantéela y la resolveremos. Aprovecho el momento para no seguir fatigando al tribunal y de acá, después de resolver este planteo, que salgamos con una nueva nulidad. O sea, expresamente el doctor Doméi dijo que no tenía teoría del caso. Entonces, si no tiene teoría del caso, yo pregunto, ¿qué hace acá el doctor Doméi? Y si en definitiva, si entienden, si entienden sus asistidos, ¿qué es lo que está pasando? Porque me da la sensación de que no entienden nada y deberían entender lo que está sucediendo en este juicio. Esa es la clave del juicio. O sea, estamos tratando de, cuestionándonos, interpretamos metafóricamente si una frase es de tal color o de tal otro y no sabemos si en definitiva los acusados entienden lo que está pasando porque los planteos del doctor Doméi no tienen nada que ver con una defensa lógica desde mi óptica, obviamente. Ahora, si dice que no tiene teoría del caso, parece que la máxima nulidad establecida en nuestras leyes es precisamente por una situación de esas características, sino otra. Entonces, esto también debe resolverlo el tribunal porque no podemos avanzar, no podemos avanzar en un juicio donde no sabemos si los acusados entienden lo que está pasando.